El Triduo Pascual de Jerusalén se abre en el Santo Sepulcro el jueves con la Misa Inchena Domini, recuerdo de la última cena de Jesús con los apóstoles, en la que ofreció al Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino. Tiene lugar a las 8 de la mañana según las normas del Estatucuo que regulan los horarios de las celebraciones en la Basílica del Sepulcro. Se celebra en el lugar de la Resurrección y a pocos pasos del de la Muerte, para indicar la unidad del misterio pascual y la relación entre la Mesa del Señor y el sacrificio de la cruz de la que se hace memoria al día siguiente. Un largo rito, que prosigue durante toda la mañana, presidido por el Patriarca de Jerusalén Monseñor Fouactual. Es él el encargado de reproducir el gesto del lavatorio de pies, así como Jesús lavó los pies a sus apóstoles y amigos. Un acto de amor que es modelo y regalo del mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. El Señor hoy nos llama a imitar su ejemplo, afirmó en su homilía Monseñor Tual, en lugar del orgullo, vivir su humildad. En lugar del resentimiento, acoger su perdón y entrar en un amor todavía más grande por él y los hermanos. Durante la Misa tiene lugar la ceremonia de la bendición de los óleos sagrados, el óleo de los enfermos, de los catecúmenos y el crisma. Son muchos los cristianos que participan en esta misa, pero sobre todo son muchos los sacerdotes. Este es también su día, aquel en el que renuevan las promesas hechas en el momento de la ordenación. Todos, finalmente, caminan siguiendo al Santísimo Sacramento llevado en procesión durante tres vueltas en torno a la edícula de la tumba vacía y, más tarde, colocado en el tabernáculo sobre el sepulcro del Señor, indicando que aquel que se convirtió en alimento vive para siempre con los suyos. Al término de la celebración, las puertas de la Basílica se cierran durante algunas horas. Las grandes puertas de madera se abrirán con una ceremonia especial. Las llaves del Santo Sepulcro son confiadas desde hace siglos a dos familias musulmanas que se ocupan de la apertura y del cierre, pasando esta tradición de generación en generación. Solo el Jueves Santo a los franciscanos se les permite el privilegio de tomar posesión de la llave para la apertura de la tarde. Los custodios de la llave se desplazan hasta el convento de San Salvador para depositarla en manos del vicario custodial. El padre Artemio Vítores baja entonces hasta el lugar santo, acompañado por algunos frailes. Ante las puertas de la Basílica, la llave es entregada nuevamente a aquel que la tiene en custodia para que proceda a la apertura. Prosigue así la larga jornada del Jueves Santo en Jerusalén. ¡Gracias!